Otra vez fue por mi culpa Y cada vez que nos peleamos me quedo todo atarantado Y busco algunas cosas para volver Y hasta ahora me las he ingeniado Y me has perdonado todas mis torpezas Y es que yo sé que me he equivocado Pero no lo admito, me saco la vuelta Por eso es que pongo yo las excusas Mi amor de no voy que volverlo a intentar Lo que pasó esa noche no fue mi culpa Todo sucedió contra mi voluntad Me sentí obligado por mis amigos El acto también tuvo mucho que ver Juro que yo no metí ni las manos No supe de mí hasta que me desperté Perdóname Eso es que pongo yo las excusas Mi amor de no voy que volverlo a intentar Lo que pasó esa noche no fue mi culpa Todo sucedió contra mi voluntad Me sentí obligado por mis amigos Me sentí obligado por mis amigos El acto también tuvo mucho que ver Juro que yo no metí ni las manos No supe de mí hasta que me desperté Perdóname No supe de mí hasta que me desperté No supe de mí hasta que me desperté